Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Hoy les vengo a enseñar cómo podemos cambiar nuestro número de WhatsApp a un número nuevo que nosotros hayamos adquirido. Pero yo les voy a mostrar un método que es utilizando aplicaciones. Los números que yo les voy a mostrar no son un número real, pero lo pueden hacer con un número real. Así que póngase cómodo porque vamos a comenzar. Antes de hacer este procedimiento le quiero mostrar dos aplicaciones que yo estoy utilizando para cambiar de número en dado caso que ustedes quieran utilizar este método antes de hacerlo con su número real. La primera que les quiero mostrar es esta que ustedes están viendo en pantalla en la cual ustedes pueden obtener un número totalmente gratis. Solamente se registran y ponen su país y después eligen el número y ya. Se llama Test Free como ustedes la están viendo aquí es totalmente gratis en la App Store. La siguiente que les quiero mostrar es esta que está acá también es totalmente gratis en la cual le permite tener un número de teléfono gratuito. Solamente aquí se registran igual hacen una cuenta y eligen su país y un número de teléfono cualquiera. Ahora sí le voy a mostrar el procedimiento de cómo podemos cambiar de número de teléfono. Lo único que tenemos que hacer es irnos a configuraciones a la aplicación de WhatsApp y nos vamos donde dice cuentas. Aquí vamos a elegir eliminar cuenta y ustedes pueden ver que nos da la opción para cambiar de número. Le damos aquí donde dice cambiar número y después aquí le damos a siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es poner el número que ya tenemos en la aplicación o sea el número que estamos utilizando. Aquí arriba lo vamos a poner como yo voy a hacer en este momento. Ponemos el número. Algo muy importante que deben tener en cuenta. El número que vayan a poner tiene que estar activado para poder recibir la llamada o el mensaje de texto de confirmación. Aquí en la parte de abajo vamos a poner el número nuevo que queremos tener o sea el número que vamos a utilizar nuevamente como yo voy a hacer en este momento. Perdón. Aquí ponemos el número nuevo del país que ustedes hayan elegido cuando ya lo tengan. Entonces le damos en siguiente. Aquí algo muy importante. Si nosotros queremos que todas las personas que tenemos como contacto compartir nuestro número, lo damos compartir. Ustedes ven que dice todos solamente con persona que tenemos chat y donde dice aquí personalizado. Vamos a elegir la persona que queremos compartir el número. Después le damos en la parte de arriba donde dice OK. Esto es muy importante que lo hagan porque muchas personas no van a saber. Así que le damos OK y aquí va a empezar el proceso. Te va a salir este menú en la cual dice que verifique el número. Si el número está bien, entonces le damos OK. Aquí va a seguir verificando el número. Después te va a llegar a esta pantalla en la cual te va a dar más o menos un minuto para que tú llames o esperes al código. Como yo lo estoy haciendo con una aplicación alterna, o sea que no es un número de teléfono genuino, no es un número de teléfono real. Yo le recomiendo si ustedes usan este método que no le den enviar el código. Tienen que darle llamar porque si le dan enviar el código, muchas veces no le va a llegar. Yo les recomiendo que hagan. Yo les recomiendo que llamen cuando le salga el botón aquí donde dice enviar mensaje y llamar. Deben darle llamar si hacen este método. Pero si ustedes tienen un número real, no tienen que hacer nada de esto. Solamente le dan enviar código o automáticamente la aplicación le va a enviar un código a ese número de teléfono que ya ustedes pusieron. Aquí solamente tienen que esperar hasta que pase este tiempo. A mí me dura más porque como le dije al principio, son aplicaciones de tercero, de tercero. Por eso es que dura más. Pero cuando es un número real, la aplicación automáticamente lo reconoce. Como ven, aquí le dará estas dos opciones y si hacen el método que yo le dije, tienen que darle o sea el método que yo estoy utilizando. Tienen que darle llamar. No le den enviar código porque es posible que no le llegue aquí. Yo estoy llamando. Solamente voy a esperar hasta que me llegue la llamada. Después voy a poner el código y ustedes verán que ya todo estará listo. Como ven, ya tengo el código. Aquí lo estoy introduciendo y después ya se me va a activar la aplicación de WhatsApp. Así que solamente tengo que esperar. Y como ven, aquí vamos a esperar unos segundos. Me va a decir un menú este pequeño mensaje diciéndome que ya no es que ya mi número se ha cambiado del que había puesto antes al que ya tengo ahora. Así que de esa forma es que ustedes pueden cambiar su número de WhatsApp de una manera bastante fácil y sencilla. Yo le dejo este video hasta aquí. Yo espero que le haya gustado. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.